Amada mía, nunca he tenido el tiempo para decirte cuánto te quiero, cuánto te amo, y que a pesar que pase en los días, voy a estar siempre junto a ti. Voy a tener la delicadeza de estar a tu lado, agarrando tu mano y diciéndote al oído lo mucho que te amo. Si tu vida depende de mi amor, vas a existir más allá de la vida, porque mi amor es infinito. Con esta canción, quiero decirte todo lo que siento por ti. Quiero decirte que eres lo más importante que existe en mi vida, y que sin ti no podría caminar. Eres esa mujer, esa luz y todo lo que necesito para poder seguir adelante. Eres mi corazón, eres mi vida, eres mi alma, eres el amor de mi vida. Eres una canción, un sueño, un susurro. No sé cómo he podido vivir sin ti, todos estos años. Amor mío, hoy y siempre voy a estar para ti, amor. Pase lo que pase, tú eres mi único amor. Te siento cerca de mí, llevo tu amor en mis venas, porque desde que llegaste, se han ido todas mis penas. ¿Sabes, amor? Que ni la distancia, ni el tiempo, ni nada, nos podrá separar. Te amo, porque este amor que sentimos los dos, es más grande que el mismo universo. Te amo, mi vida. Y lo más hermoso que existe en la tierra, está escuchando esta canción. Te la dedico para que sepas lo que realmente siento por ti. Hay muchas cosas que quisiera decirte, pero no puedo porque no estás aquí. Pero te voy a dedicar estas canciones, que sé que algún día las vas a escuchar, y te acordarás de mí. No sabes cuánto anhelo volver a verte, volver a abrazarte, volver a tenerte entre mis brazos, y decirte lo mucho que te amo. ¡Feliz día tóxicos y tóxicas! ¡Gracias!